Hola, muchos saludos para toda la gente de Kutzamala y la gente que radica en la Unión Americana. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos. Mi nombre es Lupita Duarte. Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos. ¡Sigan a Vicente en su canal! ¡Sigan a Vicente en su canal de YouTube y denle like a los videos! Papá, mi joven, que no se sepa, si es que andas alineado En la escuela de la niña, me enseñó a ser maldito A mi baja casi subida, al norte desparecido Eres muy luchas sin ti, con todo eso eres conmigo Muchos me quieren de amigo, pues a tu mía lo que pienso No se no dejarme en chino, a tu mía lo que rezo Hoy luego nunca has podido, yo soy el que parte el queso Doña Eva ya, jovencito arroyo el queso Y aunque me mire tranquilo, recargando Mucha vida perdido, no vas por andar hablando Tan solo fieles amigos, son los que traigo colgando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Cantamos la mala cuerda! ¡Claro!